La vida en la casa, en la calle y en el puesto de trabajo estará condicionada por una serie de protocolos para miles de personas que terminarán la cuarentena y volverán a sus labores a partir del 27 de abril en lugares como fábricas y obras de construcción, según la decisión del presidente de la República. La palabra protocolo se refiere a las reglas o normas que en el caso de la emergencia sanitaria se tienen que volver costumbre. Y esto es lo que debe pasar desde el lunes cuando se abren las puertas de cientos de empresas después de casi un mes de aislamiento obligatorio. Los protocolos de las manufacturas tienen que ver con estos cambios de hábitos que tenemos que incorporar en nuestra vida hasta el día que sea necesario por cuenta de este virus. Entonces las empresas van a tener que tomar la temperatura de sus empleados cuando ingresan al lugar de trabajo, van a tener que instalar lavamanos adicionales para que los operarios puedan lavarse las manos por lo menos cada dos o tres horas. Las empresas van a tener que darles los tapabocas y un kit que tenga también el gel, que tenga realmente todos los elementos de aseo para cada operario. Las empresas suministrarán elementos de protección y certificarán un manual de seguridad que es obligatorio, porque incumplir significará el cierre. En el sector de la construcción se abrirá la cadena de proveedores, aunque seguirán las restricciones para autoconstrucción o remodelaciones, es decir, el trabajo de los independientes. ¿Por qué se encuentra suspendida la autoconstrucción y la remodelación y por qué sí estamos abriendo el paso para que la construcción de vivienda nueva continúe? Por una sola razón, porque la construcción de vivienda nueva está sujeta a unos manuales de implementación de los protocolos que recibimos en el gobierno nacional, que recibimos en las entidades territoriales y que nos permiten hacer la vigilancia y el control. Desde la próxima semana también se permitirá el retorno a prácticas deportivas en lugares públicos y bajo otra lista de normas. Se podrá caminar, correr y montar en bicicleta, pero sin quedarse en los parques o zonas de esparcimiento. Con unas asignaciones horarias, por supuesto, y que todos los colombianos, de una manera muy controlada, puedan salir a hacer esa actividad física. En el transporte se exigirán más protocolos, pero preocupa la posible saturación de los sistemas masivos. La alcaldesa Claudia López advirtió que la apertura simultánea de construcciones y empresas manufactureras generará más de un millón de viajes por día en Bogotá, lo que es insostenible en medio de la amenaza del coronavirus. El 27 de abril se levanta la cuarentena a siete millones y medio de trabajadores en todo el país.